No te esperaba Perdona, no me di cuenta casi Y te di la mano Tienes que darte un ratito y una prevención Poco tengo pa' ofrecerte No sabes cómo he quedado Si estoy dando lo que gano Pa' pagarme mejor Y vos estoy segura Que habrás de buena Y que te dio vergüenza Llegarme el huir Poco tengo pa' las piernas boleras Poco tengo pa' las piernas Tu vida, noche y día Será un solo perfil Mi alegría Mi alegría Que se ha vuelto Te ha vuelto de un daño Con ese vestidito Que yo te regalé Tu lujo, tus alhajas Me hubieran hecho daño ¡Ay, qué miedo te has tomado! Te voy a volver a correr ¡Ay, qué miedo te has tomado! 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 ¡Ay, qué miedo te has tomado!